Muchísimo, pero además porque la pasás bien, porque te reís. Vamos a hablar con los protagonistas de una semana nada más. Éxito es la obra de teatro más vista de toda la República Argentina. O sea, se lleva todo. Por toda la temporada consecutiva. Y te digo, habían sido un éxito en Buenos Aires, lo trasladaron a Mar del Plata, y bueno, es una plaza importante. Sí, sí, y lo quiero saludar, de verdad, a Nico lo quiero mucho, lo conozco a su montón, a la Benja también, Gime la conozco por Nico, son tres amores de personas, están haciendo un éxito, eso se festeja, hay que ir al teatro, y ahora vamos a hablar del éxito. Fuerte de aplauso para Nico, para Gime y para Benja. Buen día, buen día hermosos, bienvenido Pollo, qué lindo tenerte de vuelta con nosotros, por Dios. Hola, esta nota estaba con un delay, es una nota que la podríamos haber hecho hace dos años tranquilamente. Es verdad, pero quiero volver a repetirte, qué bueno que la pasaste dentro de todo, bastante zafable el tema del COVID, y que estás de vuelta ahí con tus compañeros, que te bancaron como siempre. Sabés que te quiero muchísimo yo también, así que estamos muy felices de estar hoy con vos en esta día tan especial de tu vuelta, ahí en la mañana. Sí, te agradezco, perdón, que las flores al aire a veces pueden ser dulces, empalagosas, pero a mí... No, pero a mí me gusta resaltar los buenos gestos y la buena gente. Nico, todos los días, todos los días. ¿Cómo estás, pollito, hoy? Bien. ¿Cómo estás, pollito, hoy? Yo lo agradezco mucho, siempre ha sido muy generoso conmigo, te agradezco de corazón y sabés que te quiero. Perdón, ustedes también, chicos, pero bueno, tengo una cierta debilidad por Nico. Y gracias por... Perfecto. Jime, vos sos una reina, pero conociendo a Benja, que Benja se haya puesto una camisa, se haya peinado para este móvil a la mañana, habla de que nos quiere. Habla de que nos quiere. Y temprano. Sí, sí. Temprano, sobre todo. Bueno, chicos... Estamos hinchaditos todavía con la bola, viste, recién despierta. Jime, cuénteme un poquito, de verdad, ¿tiene un éxito? Sé, tengo muchos amigos que fueron y conocidos, que la rompe, que se cagan de risa, perdón la expresión. Pero bueno, cuéntenos un poquito cómo arrancaron, sabemos que muy bien, pero mejor saberla de los protagonistas. Sí, bueno, felices primero del recibimiento acá en Mar del Plata, donde viene gente de todo el país. Es la cuarta temporada y tenemos el beneficio de que es una comedia ya probada, que en Buenos Aires funcionó, en Capital funcionó, en Calle Corrientes. Entonces, así que veníamos con un producto que ya sabíamos que funcionaba y eso es una ventaja de algún modo. Y la gente ya sabe que es algo que funciona, que sabe que te vas a reír, donde ya están las críticas, donde es una obra que tuvo premios. Así que, bueno, de algún modo es una ventaja y eso, no sé, colabora, qué sé yo. Pero acá vinimos igual, de todos modos, con una apuesta, como... Redoblamos la apuesta. Nico, como productor artístico y codirector, trajo una apuesta que con el director Mariano de María es superlativa. Todo, las luces, el sonido, las pantallas. Entonces, acá vinimos con toda, como, bueno, dale. Ya funcionó, pero queremos que funcione el triple. Si vamos, vamos. Si vamos, vamos. Ahora le doy pase a mis compañeros, pero eso está muy bueno también y habla bien de, en este caso, de la apuesta, porque a ustedes ya les va bien. Entonces, tranquilamente podrían haber ido con lo mismo, que saben que el público va a bancar y, bueno, sin embargo, decían apostar un poco más y mejorar el producto, mejorar la calidad. Me parece que está bueno y no solo ayuda a la obra, ayuda al teatro en líneas generales, a todo el teatro. Exactamente, Pollito, hola para todos. Hola, hola, Benja. Clarísimo. Y para nosotros, arriba del escenario también. Es muy lindo y muy placentero trabajar con un nivel de producción como el que tiene siempre Nico, como dijo Jime con Mariana de María, que es el director que hace unas puestas increíbles. La verdad que hay unas luces tremendas. Hay una escenografía que es enorme, que es muy cómoda para trabajar. Bueno, un lujo trabajar con Jime y con Nico también. Jime como parte de la escenografía también. Lo amo, es un osito. No, pero de verdad que es lo que decimos y que la gente también está bueno que lo sepa un poco la parte de adentro, no del trabajo nuestro, trabajar con lo mejor. Le debe pasar a ustedes también. Y sobre todo en estas circunstancias, que siempre lo quiero remarcar, a ustedes también les pasa haciendo tele, es todo mucho más difícil. Tenemos un protocolo que tenemos que bancarnos nosotros, el público, pero que si lo hacemos correctamente se puede, y está demostrado durante todos los meses que estuvimos en Buenos Aires, en Sala Llena. Acá también, gracias a Dios, la gente acompañándonos de la misma manera. Entonces, también podemos hablar todos los días de COVID, con el cual es un virus que tenemos que convivir, pero también podemos hablar de que hay un montón de cosas que se pueden seguir haciendo si uno se cuida y si uno hace las cosas responsablemente. Siempre digo lo mismo, de esta obra solamente viven 30 familias. Entonces, que nos vaya bien a nosotros, le va bien a toda esa gente también. Y es importante que la gente vaya a ver teatro, no solamente a nosotros, que vaya a ver a todos nuestros compañeros y compañeras. Hay grandes obras en Mar del Plata, en Carlos Paz. Yo me siento muy orgulloso de hacer teatro. Me parece que es algo que hace bien de verdad, no es un discurso, lo veo, lo veo cómo entran y cómo se van. Así que me da mucha felicidad. Nico, hola Nico, hola Jime, hola Benja, soy Ariel Wallman. Primero quiero decirles que la obra tiene esa dificultad de que es chiste tras chiste tras chiste y no te deja en un momento parar de reírte para seguir escuchando lo que sigue. Me complica, con la tosma a mí me complica. Claro, pero en un momento tenía que decir, dejame reír y después seguí, para un poco. Me estoy riendo en la anterior, no sigan todavía porque son muchos gags juntos que pasan pocas obras permanentemente. Ahora, yo la vi, me reí mucho, me divertí muchísimo y soy una persona grande. Pero mi hija, que es adolescente, la vio tres veces. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es la composición de público que tienen en Mar del Plata? Porque la disfrutan grandes y adolescentes, pero ¿qué es lo que va más? Hola Ariel, Ariel querido, tanto tiempo. Es así, es así, es como dijiste vos, es una obra que abarca a todos los públicos, que pueden ir desde un adolescente hasta una persona mayor, que acá vemos muchas, señoras de 84 años, señores de 83 años, que vienen a vernos y nos dicen, es increíble lo que vi, me hacen reír muchísimo, gracias por esto que hicieron. Es una comedia distinta a las que yo vi, porque es como media, es lo que yo siempre digo, es un género un poco más que una comedia, es como una sitcom, es un poco más exacerbada. Y eso fue buscado. Ya en el otro lado de la cama yo lo había probado y mi idea era seguir investigando esto, como hacer como un laboratorio, en la cama logramos que se rieran cada 10 segundos y cuando empezamos ahora con Mariano María a hacer la adaptación, Mariano me dice, se tienen que reír cada 5. Y le digo, pará, Mariano, es mucho eso. No sé, y lo vamos a lograr. ¡Qué presión! Y logramos que se rieran cada 3, 5 segundos, es una locura. Creo que una de las mejores cosas que tiene la obra es que todo el mundo sale y la recomienda, ¿no? El boca a boca. Eso va siempre. Yo no tuve la posibilidad de verla, pero sí me la han recomendado, pero por todos lados. Mi pregunta tiene que ver un poco con el teatro en sí, porque venía muy golpeado ya antes de la pandemia el teatro, muchos tenían miedo de invertir, porque es mucha la plata, la guita que se invierte, y tal vez se decía que el teatro estaba muriendo. Y con estas obras fue también el caso de Desnudos, en su momento, que la rompía toda en Mar del Plata, ahora los chicos apostando también a la costa. Digo, el teatro nunca va a morir con obras y con, bueno, semejantes artistas, por supuesto, arriba del teatro. Pero digo, cuando se va a invertir en una obra, cuando se piensa en hacer teatro, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Qué es lo que pasó de esos años anteriores a la pandemia, ni siquiera en pandemia, y ahora esta vuelta de la gente a enamorarse por el teatro? Creo, bueno, Nico seguro te lo va a contestar mejor. Yo hago un paréntesis chiquito, que es, por supuesto, que no está muerto, creo que de verdad está más vivo que nunca. Creo que lo que hay es un cambio generacional, que tiene que ver con lo que la gente quiere ver. Pasa en la tele también, hay muchas propuestas, plataformas, pasa en el cine. Entonces hay que empezar a llornarse, a darle al público lo que merece y lo que quiere ver en el 2022. Por ahí tiene que ver más con eso. Hola, Sol. A ver, el teatro es imposible que muera para mí y yo, por lo menos de mi lado, nunca lo dejaría. Yo creo que hay público para todo y que el teatro, vos podés ver un teatro que es mucho más serio, podés ver un teatro que es mucho más de texto, podés ver una comedia, podés ver un drama, podés ver una sitcom en este caso. Yo soy partidario de ir a ver todo tipo de teatro. Yo hace muy poquito fui a ver el acompañamiento con Brandoni y yo me emocioné de ver un actor con 84 años arriba de un escenario y lo aplaudí de pie. Haciendo una obra que es del año 1981, que obviamente es una obra que está aprobada desde el teatro abierto, pero que está bueno. Soy feliz si voy a ver a Fátima que hace más imitaciones y que hace un show que tiene que ver con eso. Si lo voy a ver a vos y que hace algo que tiene que ver con otra cosa. Si voy a ver a las chicas que hacen Madres. A mí me gusta todo tipo de teatro. Ahora, el que yo hago es una experiencia, siempre digo lo mismo. Yo trato de que la gente la pase bien desde que llega hasta que se vaya. Me parece, de verdad, el que se anima a decir que el teatro va a morir es una falta de respeto porque realmente es algo artístico. Es un lugar artístico tan importante para el actor. Te diría que es más importante porque el cine vamos de vuelta, la tele vamos de vuelta, el público no lo tenés ahí. Pero el teatro tiene esa magia que provoca y logra, y más en estos tiempos, lo que no puede lograr ninguna plataforma. No hay nada más vivo que el teatro, justamente. No, es hermoso. Y además... Yo creo que para resumir, mientras exista la humanidad va a existir el teatro, porque nosotros somos el teatro. La gente, el público, nosotros los que nos subimos al escenario. Puede haber bueno, malo, mejor, peor, te guste o no, que es parte también de la variedad. Es como los libros, no van a desaparecer. Buen día, chicos. Voy a decir algo para terminar esto, esta respuesta si les parece bien. ¿Saben cuál fue la última obra que ganó el Ace de Oro? ¿Cuál? No, el Matelonda. El Equilibrista. El Equilibrista. El Equilibrista. La rompía toda. Con un actor solo, con cuatro cosas, con cuatro cosas, haciendo 20 personajes. Eso demuestra que el teatro está más vivo que nunca, que no solamente necesitas producción, que necesitas creatividad, un buen texto, subirte al escenario, y algo que sí es muy importante, nunca subestimar al público. Nunca. Hagas lo que hagas. Una de las que se decía que eran las peores temporadas, porque siempre se arranca con eso. Ay, va a ser una de las peores temporadas. Y la rompía toda, pero toda la rompía y convocaba un montón de gente. Entonces, digo, también existe eso, que hay mucha gente que dice, no, las peores temporadas, el teatro va a morir, la gente ya no elige el teatro, y tenés... No, pero también eso es egoísta. Perdón, esto... Nosotros decimos siempre acá, por supuesto que hay obras mejores que otras y hay películas mejores que otras, esto desde ya, pero es muy egoísta desde un medio de comunicación bastardear un producto. Sí, total. Porque hay mucho laburo, porque hay laburo de familia, porque es entretenimiento, digamos. Primero hay que bancar. Entre nosotros, no digo los del medio, los argentinos hay que bancarse. Yo voy a la ferretería, consumo la ferretería, voy al teatro, y así es todo el tiempo. Entonces, si vos te pones del lado de la crítica, que no es la crítica actoral, sino la crítica de... Bueno, ya es un problema más personal que profesional. El teatro es la actividad más noble del país. Hay un caso de COVID y levantan funciones. ¿Vos viste alguna heladería cerrada por COVID? ¿Viste alguna zapatería cerrada por COVID? ¿Viste algún restaurante cerrado por COVID? Y no estoy diciendo para botonear, porque todos tienen que trabajar, tienen que trabajar después de dos años difíciles. Pero el teatro es la única actividad que cuando hay un caso positivo dice, suspendemos la función. ¡Viva el teatro, señores! No, y te sumo algo aparte. Gracias, Ariel, por eso. Pero aparte te sumo que es el único lugar cerrado donde nadie se quita el barbijo. Y lo único que frena el virus es el barbijo y que todos tengamos barbijo puesto. Entonces, con lo cual, realmente es el lugar más seguro. Yo quiero decir, cuando se dijo que era la peor de las temporadas o que iba a ser la peor de las temporadas también pasó que muchos productores decían que la pasaron mal porque fue también una realidad. Me parece que de parte de la gente que hace teatro no fue mala leche pero sino también una desesperación y de reflejar también una verdad y de pedir realmente que se vuelva a reactivar el teatro que además es una experiencia única porque es la única experiencia que tiene la recompensa en el momento porque la recompensa es el aplauso y te hace sentir más vivo que nadie. Le quería preguntar a los chicos si yo voy mañana Cintia Fernández Chicos, hola, los adoro hablé con ustedes a lo largo de este año así que les mando un beso enorme los felicito y los tengo que ir a ver mi rol de madre me lo impide pero si yo voy mañana ¿hay entradas para ir a verlos a ustedes? porque me dijeron que hay de acá 15 días es una animalada lo que está pasando Hola, hola Cintia gracias por la buena onda primero te quiero decir que si venís venís sin esos tres terremotos que adoro prometo prometo no es una obra para ellas no, no, no soy fan de ver todo lo que te hacen siempre miro las redes todo lo que te hacen que te vuelven loca y todo soy fan prometo que voy sin chicos y sobre todo vas a conseguir porque vinimos al Teatro Propósito de Mar del Plata más grande para eso para que la gente pueda conseguir entradas para que sabiendo que en esta situación de COVID es más difícil llenar una sala obviamente y nosotros estamos en una sala de 1.363 butacas entonces hoy ya teniendo 800 900 como nos está pasando estamos felices no queremos más bendecidos agradecidos entonces la gente viene mucho del momento y esto es una cosa que pasa de toda la vida en la costa a mí me lo enseñó Carlín tal cual yo me acuerdo que estaba siempre 200, 300 butacas vendidas y Carlín me decía a la tarde se vende 400 y yo le decía pero no me dan las cuentas me dice vas a ver nene vas a ver y me llevaba a dar la vuelta apoyo con el auto parábamos en la esquina y me decía mirá mirá la cola mirá la cola y era así y esto voy a contar algo a los que saben mucho de teatro que esto era increíble estamos en el saludo final Carlín era una cosa espectacular y muchas cosas y te estábamos saludando levantando los brazos y Carlín estaba contando si era verdad lo que nos habían dicho cuántas había el productor hace así cuatro o cinco eso es muy eso es muy de la fin chicos nos aguardan unos minutitos vamos a una pausa cinco minutitos ¿puede ser? sí obvio Montaña le va no Montaña le va a dejar una pregunta igual yo los quiero los tres pero no puedo parar de ver el mar no me importa nada estoy estoy tratando de ver qué linda vista ay de viento envidio 38 grados más o menos debe de ser no sé no una sombillita en el corte Montaña para después el corte dale bueno la vi cinco veces a la obra cinco no no pero ¿cuántas pagó? no no cinco está mal ¿eh? ¿pagó? fue de café chicos no uno de los momentos no 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 ¿cómo están haciendo el tema con el público? porque si hay alguien que es generoso con su público con ustedes pará que está hablando ¿cómo Nico? hay deleite la salida con el público como se están cuidando porque hay un momento o sea se cierra la calle siempre y ellos saludan uno por uno y le debe costar muchísimo sobre todo a Nico a los tres pero a Nico no poder acercarse al público contalo contalo porque después del corte es verdad Paulito intentamos evitar el aglomeramiento todo lo posible después del corte no no porque era una pregunta va a dejar picando después del corte seguimos con Benja que después le quiero preguntar a Benja porque Benja también es parte de la familia Benja está todo el día yo a las historias lo veo más a Benja con Jime que a Nico con Nico y con Jime corte y ya venimos con mucho más de este éxito una semana nada más de Mar del Plata y aguante el teatro dale ya venimos ya venimos ya nos estamos yendo ahí a Mar del Plata donde estamos hablando con los chicos ahí están una semana nada más vayan al teatro a ver esa obra que es sensacional ya venimos chicos pero estoy analizando esto porque yo veo mucho en Instagram a Benja a Benja todo el tiempo yo tengo confianza con Benja por eso me animo a preguntarlo pero esto va a ser después porque Montaña habías dejado una pregunta picando así es la vi cinco veces para retomar para el que se acaba de enganchar eso es raro y uno de los momentos más importantes para Nico para esto es agradecerle al público y se va a la puerta se saca fotos y eso y en época de COVID se le está complicando la situación como lo estás manejando bueno responde Nico por favor él lo ha dicho de hecho me acuerdo que lo ha dicho en las funciones parte de este esfuerzo que también hace la gente de estar con barbijo toda la obra desde que entra hasta que se va y también ahí ha expresado las ganas de volver a poder abrazarnos a poder bajábamos del escenario por ahí en algunos momentos estábamos en contacto con la gente permanentemente bueno hoy no se puede lamentablemente sí, sí hacemos una salida rápida saludando no nos podemos tocar no nos podemos dar la mano no agarramos los celulares todo lo que se hacía en otro momento pero la gente lo entiende perfectamente y bueno nada nos vemos ahí un rato agradecemos nosotros hacemos así siempre con barbijo nos subimos al auto que nos traslada y nos vamos agradecidos pero está bueno siempre siempre destacar que el público nos acompaña de una manera impresionante y nada le debemos absolutamente todo chicos Andrea Biso los saluda la verdad es un placer verlos y con el éxito que están teniendo todo el tiempo antes de la pregunta qué buena que está la remera Nico de WAM de Last Christmas que es una maravilla me encantó WAM George Michael WAM Last Christmas de la que me mando me escribieron recién mucha gente de dónde es y todo ¿de dónde es? no, no puedo decir acá al aire sería una cosa estaría bien pero comentalo por privado sería abusar ustedes pero después lo pongo lo pongo en Instagram siempre pongo la marca que me viste a mí que me da ropa divina la remera de WAM ahora te quería preguntar en realidad los tres pero más a vos Nico estos últimos días bueno nos conmoviste a todos porque publicaste un videíto inédito dedicado a Santi a tu hermano cuando se cumplían justamente cinco años de su fallecimiento y yo sé que vos siempre hablás y que tenés así como una relación muy especial con él ¿cómo viviste vos el estreno el subir nuevamente al escenario que para ustedes aparte para el equipo en si siempre dicen que es mágico ¿lo sentiste a él? no, ya convivo lamentablemente con eso desde hace muchos años él está siempre en mi recuerdo y está conmigo de otro lugar ya hoy por hoy es parte de mi vida de aprender a transitarlo de esa manera ya como dijiste vos pasaron cinco años y no necesito un motivo especial para recordarlo siempre lo recuerdo de hecho si fuera por mí subiría todo el tiempo cosas a Instagram porque todo el tiempo lo recuerdo pero no lo hago porque no me interesa hacer noticias por eso entonces me lo guardo para mí pero siempre lo vivo con mucha felicidad cada estreno que tengo soy muy agradecido a lo que nos sucede arriba de un escenario y en mi carrera y a trabajar con esta gente tan hermosa que de casualidad ella es mi pareja y él es un hermano de la vida pero además son dos actores increíbles así que es eso y más ni menos gracias por compartir Nico Jime la verdad lo pregunto con confianza perdón Benja vos sabés que tenemos mucha confianza ¿quién te demanda más? yo sé que están todos en familia Benja está con su familia ¿quién te demanda más? Nico o Benja yo quiero saber pero por lo que veo las redes ¿quién te demanda más? no sin duda Benjamín Benja él viene de la escuela Cris Morena se crió en ese ámbito donde tenía todo servido la comida la bebida ¿qué querés? ¿qué necesitas? entonces está como acostumbró ese mundo y él se coloca en ese lugar como bueno Jime ¿qué hay de comer? hazme un cafecito dame un vasito de agua soy educado ella es muy servicial y no quiero cortar ese mambo claro 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 pero va yo veo calladito ¿te cortó el pelo el otro día vi? ¿te cortó el pelo? sí ayer le corté el pelo aparte soy su peluquera además de eso por supuesto que Benja está con su mujer y su hija somos una gran familia entre todos vamos a la playa juntos almorzamos cenamos estamos todo el día juntos realmente conviviendo además somos burbujas así que no nos queda otra pues no vemos a nadie más le tiramos la printa para que duerma la siesta en la playa no pero cobra aparte Jime cobra aparte la peluquería amor al menos te dejé propina claro igual está bien porque no rompe la burbuja le dije ¿qué me vas a dar? le subí como tres stories está bien está muy bien Tierra Sosmeja está muy bien está muy bien Tierra Sosmeja porque a plata de hoy vale un corte tres historias pará ¿quién tiene más seguidores? un montón de guitas ¿quién tiene más seguidores? tengo para tres cortes más ¿para quién es más negocio? ¿qué? ¿quién tiene más seguidores? no, para él claro es una clava ¿cuál le estás pagando a él? sí, chicos ya Jime no sabe pero mi suegra le manda un beso quiere un turno también venja Jime les quiero preguntar se ve que nos gustan los trepos estamos re excitados nos entiendo un carajo pero está bien estamos excitados ¿dónde comprar ticket para la obra? ¿dónde puede la gente acercarse para ir a ver el teatro horario de función etcétera, etcétera? estamos de miércoles a domingo en el Radio City contesto yo porque ellos son más mareados con el tema de la data ellos son más aplicadas estamos acá hasta marzo en el Radio City de miércoles a domingo nos pueden ver no hay media de la noche consigue las entradas por plata de neto con boletería del teatro es el teatro más grande de tomar de plata así que siempre se consiguen entradas no como pasa a otro lado y además se ve bien de todos lados posta, posta, posta porque es enorme el escenario es enorme la escenografía es gigante así que si consiguen en última fila saquenla sin problemas porque se ve posta muy bien igual ese agradecimiento solo quiero dar a Mariano de María que me agrandó la escenografía de Cecilia Mach hicieron un trabajo con todo el equipo una apuesta de luces impresionante redoblamos la apuesta y pudimos lograr eso que este teatro que es tan grande nos vean bien de todos lados para que haya gente que pueda sacar la entrada o la de adelante o la de más atrás y la ve igual y lo escuche bárbaro así que estamos súper súper contentos de ese esfuerzo que hicimos y agradecido al equipo que trabaja sin parar bueno a meterle a esta sitcom de verdad una semana nada más no por nada es la más vista de toda Argentina igual Nico siempre dice bueno los chicos siempre dicen que vayan a ver a todo el teatro pero está buenísima vayan está buena sala llena siempre la pasan bien es un gran momento y el teatro es seguro real gente el teatro es seguro así que sin miedo a meterla y a pasarla bien les agradezco a los tres de corazón sé que no son de dar muchas notas y a los tres los quiero por separado y Nico sos un amor te quiero tanto sos hermoso yo también te quiero mucho tengo el mejor recuerdo de una nota que me hiciste hace muchos años que yo estaba con Santi que hace poco la recordamos tan graciosa y tan hermosa y compartimos esa cosa que tenés vos con tu familia y yo con la mía somos muy familiares los dos y creo que eso es lindo ¿no? para te quiero decir algo le quiero tirar data a tus compañeros y compañeras que están ahí no saben lo que fue el pollo acá en Mar del Plata chicos quiero contarlo lo culo inquieto que es yo al lado del pollo soy un viejito soy Clint Eastwood se levantaba el pollo en un segundo decía Nico tejo Nico vamos a jugar el tejo Nico vamos a correr no Nico vamos al mar no Nico vamos a comer un waffle para pollo no te puedo seguir quiero contarlo eso para que lo diga Nico es grave siento que hay un nivel de excitación y queda arriba no sé es como un nivel Messi de excitación por primera vez en muchos años quedé número dos yo en el país y te quiero decir algo algo que amé que amé de él y mi papá me decía qué lindo este chico que sea así no porque sea buena gente no sé qué cosa le digo lee el diario de papel y mi viejo dijo mirá y venía venía con el diario acá abajo esas cosas son lindas son muy lindas hay que volver yo soy Clint Eastwood quién sería el pollo poné un nombre al pollo Robert De Niro puede ser el pollo gracias gracias Benja y mirá quién tengo acá Leonardo DiCaprio de Argentina es igual por los ojos sobre todo ¿el pollo se anima a la camisa? ¿cómo? ¿cómo Messi? ¿me animás a la camisa de Benja? sí yo soy muy camisa de Benja sí en la playa vale todo igual pará pará y si me bancan antes de terminar te muestro a qué no me animé yo hoy a ver a ver sí sí porque ¿sabes qué pasa? él siempre está de remera se trajo 500 camisas y le digo Gordi ¿para qué? o lleválas a la playa o al teatro cuando haces notas pero usálas porque hay 10 camisas cargándose de risa en el placar estoy ocupando el lugar y me dice una muy fuerte pero me dio cosa y me traje este apoyo esta está impecable me dice hoy me pongo una listo perfecto no se animó él cayó de camisa y se iba a poner esta a ver ponétela para despedirte no hermosa ponétela 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 ahora sí lo hacemos todo te digo que hacemos todo aparte es lo mudo bueno humilla humilla solander hey pasa a la pantalla pasa a la pantalla pasa a la pantalla mirá es para dejarlo más tiempo en cuero chicas con el viento beso grande a monti desde miami nos mira monti beso para monti qué lindo beso para monti mirá qué onda mirá 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 con anchas no 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 re jime aprobamos no sí re aparte perdón pero la quiero yo si no la usa va como piña con un llorcito reanudada hermosa nico queda así toda me la fan bueno tefi me hace lo mismo chicos se los quiere gracias sigan con el éxito la mejor los queremos gracias beso beso grande ahí está fuerte aplauso hermoso les deseo lo mejor beso enorme gracias nico gracias gracias